Periodista cercana a Jormann Morris le manejará las comunicaciones a Petro en Palacio. ¿Quién es? La nueva secretaria de prensa de la Presidencia de la República, así era la periodista María Paula Fonseca cercana a Morris y quien lideraba las comunicaciones de Prosperidad Social. Ya está claro quién asumirá la jefatura de prensa del presidente Gustavo Petro al ocupar el cargo de secretaria de prensa de la presidencia. Se trata de la periodista María Paula Fonseca, quien ha trabajado junto a Jormann Morris, a quien conoce desde hace más de 10 años. La llegada de Fonseca a ese alto cargo, que es clave al jefe de Estado, se conoció este martes, después de que la presidencia publicó en su página web la hoja de vida de la comunicadora, que reemplazará a Germán Gómez en la jefatura de la secretaria de prensa. Según la información publicada por la Casa de Nariño, Fonseca tiene título universitario en Comunicación Social de la Universidad Javeriana y es Magister en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Entre su experiencia se destaca su paso por medio de comunicación como Canal Capital, el noticiero CMI y en este ámbito ha tenido vínculos profesionales con Morris, ya que trabajó en Morris Producción y Comunicaciones y la Fundación Contravía. ¿Fonseca es una ficha de Morris? A la comunicadora se le conoce en el ámbito político como la mano derecha del subgerente del Sistema de Medios Públicos , ya que además trabajó con él en el Consejo de Bogotá. Actualmente se desempeña como jefe de prensa de Prosperidad Social. Tal ha sido la cercanía de Morris, incluso la felicitó públicamente por ese nombramiento con el que Fonseca quedó como jefe de las comunicaciones de la entidad que dirige Cielo Rusinque, la abogada y amiga de Petro que lidera el Departamento de la Prosperidad Social. Me alegra profundamente el nombramiento de mi amiga la periodista María Paula Fonseca. Hace más de diez años he visto su crecimiento profesional y su compromiso con un país mejor y su compromiso por defender sus convicciones. Un acierto de Cielo Rusinque, me siento orgulloso de MAPA, publicó Morris en Twitter en octubre de 2022. Lo que está claro es que sobre Fonseca no recaerá una responsabilidad menor, ya que se ocupará del contacto del presidente con los medios de comunicación, así como las estrategias comunicativas del gobierno para acercarse a la ciudadanía. Esto tendrá que hacerlo en contexto conflictivo, ya que Petro ha insistido en los últimos meses en ataques contra los medios de comunicación e incluso la Fundación para la Libertad de Prensa, Frit, le ha cuestionado que promueve una imagen negativa del periodismo. Fonseca llega a la mencionada secretaría después de que Germán Gómez decidiera tratar un paso al costado. Tras la salida del gobierno de su coequipera, Laura Sarabia, es jefe de gabinete. El palacio se asegura que Gustavo Bolívar habría estado abogando por nombrar a alguien que fuera de la línea de Petro, pues Gómez trabajó en el pasado con Armando Benedetti. ¡Gracias!